Música Hola gente como estáis, bienvenidos de nuevo aquí a Assassin's Creed Origins Como siempre un placer por estar ahí a todos vosotros Y pues nada, seguimos aquí con las misiones Y a ver qué pasa Pues tú quieras Ya has terminado tu tarea Sacarle información es cosa nuestra Vale, ya sé dónde estoy Vale, vale, veremos a ubicarnos Mapa Bien Vale Tenemos, tenemos, tenemos Hostia, tenemos misión Lucas, eh, por aquí gente Vale Vale, pues Vamos a esta de aquí, por ejemplo Nivel 24 Asesinato en el templo Vale Viaje rápido Vale Vamos a ir al 25 de sobra Perfecto Perfecto Todos atrás Aquí no hay nada que ver Seguid con Con lo que sea que hagáis Otro asesinato Amón Qué horror Es el sacerdote joven del templo Que Dios nos asista ¿Quién será el próximo? Cualquiera Es el templo maldito Te lo dije Es una blasfemia Que ha enfadado a los dioses Atrás Venga Bueno, a ver qué pasó ¿Eres el Filakitai? Sí Procuran no tocar nada Por favor Mi trabajo ya es lo bastante duro Disculpa Soy un protector Y es de formación profesional ¿Un colega? Ah, ya veo tu emblema Un mechay Del viejo reino Vaya Perdóname Este trabajo Es tan desagradable Que a veces Pierdes las formas Este crimen Es el último De Una serie de asesinatos Rituales Obra de fanáticos De Wadjet La verdad Es que se me escapa Tal vez pueda ayudarte Las escenas del crimen Se me dan bien Me ayudarías Con la investigación Los sectarios Suelen dejar mensajes Pero todavía No lo he encontrado Podríamos mirar En el templo ¿Dices que ha habido Otros asesinatos? Los sectarios Están matando Acólitos del templo Figuras conocidas De Karanís No sabemos por qué Cualquiera podría ser El próximo objetivo Los griegos Están aterrados Dicen que hay Lugareños implicados Y que quieren El sangre Vale pues Vamos a inspeccionar El templo Y a ver Qué es Lo que podemos Aún Sonsacar ¿No? Hay mucha sangre Aquí ataron Y torturaron A alguien Frente a la estatua Por lo que se ve Fue herido De gravedad Y arrastrado Después fuera Tiene que haber sido El pobre acólito No había nadie más ¿Por qué harían algo así? Un dios griego Donde una vez Se hirguió Uno egipcio Es algo Que puede irritar A muchos Alguien ha cubierto Al dios Con pintura verde También ha cubierto La cabeza Un momento Ahí arriba Hay algo más Más arriba Vale Vamos a mirar arriba A ver ¿Qué es esto? La cara de Serapis Está desfigurada Con más pintura verde Y colocaron Una máscara verde De Wadjet También Wadjet Es la diosa Protectora Del alto Y bajo Egipto Quieren dejar Muy clara Su posición Pero ¿Cómo llegaron Aquí arriba Llevando tantas cosas? Vale Lo vamos a averiguar Más Por aquí Vale Hoy Nosotros Hoy Nuestro templo Ha consumado Su venganza Contra vuestro Susurcio Dios griego La sangre De vuestro Sumo sacerdote Pagará Vuestra deuda Con Udjet Por Egipto Y por los dioses Vale El sumo sacerdote Será la siguiente víctima Hay que encontrarlo El Filakitay Debería saber Dónde está Vale Vamos a hablar Con este hombre Para que nos diga A ver dónde está Filakitay Encontré El mensaje De los sectarios Ahora irana Por el sumo sacerdote Por Serapis Él no Si muere El espíritu De Karanis Lo hará con él Hay que encontrarlo ¿Dónde está? Piensa Filakitay Vive muy cerca Sé de un punto elevado Desde donde se ve su casa Por aquí Desde el muro del templo Se ve toda la zona Tu templo Es el origen De tus problemas Los lugareños Lo miran con amargura ¡Qué tontería! Ha aumentado La industria Y el comercio Beneficia a todos Tu acólito muerto Y el sumo sacerdote No asentirían Dioses Como muera El sumo sacerdote Estoy en un lío Hay que correr Vale Mato a los vendidos Que retienen Al sumo sacerdote Venga vamos Antes de que lo Que lo maten Vamos allá Aquí estoy Chúpate esa basura Yupa Joder Joder Pienso darle Te voy a desrollar Por esto Muy lento Detengo Venga aquí cabrón Hijo de puta Venga aquí Siento cabeza Tío Mechaval Pero vaya loco Chaval Que cabrón Bueno Vamos allá Acepta la sangre De este blasfemo Danos Joder 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 Venga, tío, pero bueno, ¿qué me estás contando, pavo? Hostia, tío, pero como son tan chungos, tío. ¿Puede ser? Dios. Pues hay que hacer una estrategia, tío, está claro, tío. No podemos ir contra ellos y si los... Vamos a probar una cosa. Dice Manessi, ven es lex o mí. Los pretinos siempre tienen una buena causa. Wadjet, acepta la sangre de este blasfemo. Danos poder para derrotar a los demonios griegos. Vaya, ahí. Que por lo menos vaya bajando. Si es que baja, claro. Claro, es que son nivel 25, tío. Está justo, tío. Si algo les baja, eh. Fuera, toma por culo, chaval. Otro fuera. Ahí queda uno. ¡Listo! Claro, joder, claro. La estrategia. Estaban a punto de sacrificarme. Ahora estás a salvo. Has tenido suerte de no estar en el templo. Ya habrías muerto. Por ser apis, me iban a masacrar. Estos egipcios son demonios impíos, no hombres. Fue un egipcio quien te salvó, sacerdote. Recuérdalo cada vez que reces y desgracias. Los Mejai protegemos a todos, sea cual sea su clase. Bien, en cuanto comenzó la lucha. Veo que llego tarde. Gracias por tu ayuda, Mejai. Me has facilitado mucho mi trabajo aquí. Qué curiosa tu puntualidad. ¿Sabes algo de estos bandidos? Los egipcios no están contentos con los griegos. Pueden venir de cualquier agujero. Ver a un dios griego sustituyendo a suyo habrá levantado ampollas. Como es comprensible. Me temo que seguirá habiendo problemas. Los telemaicos acostumbran a dividirnos. Lamento estar de acuerdo. Grecia trajo prosperidad a Egipto. Pero algunos se resisten al progreso. Depende de a qué llamemos progreso. ¿Para Egipto o para Grecia? Adiós, Filak Itai. La próxima vez que debas proteger, recuerda mi código. Vale, misión cumplida. Perfecto. Vale, vamos a sincronizar. Que hay aquí para sincronizar. Y esta zona la tenemos ya cubierta. Vale. Ahí estamos. Vamos. 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 vamos a ver más, vamos a ver más. Vamos a coger por aquí Este objeto Un momento, antes creo que De habilidades nada Nada, esto nada Pero de equipo Que os recordo que Ah, no, 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 no Pensé que sí, pero no, no Era cosa mía, vale, vale, vale Vale, pues nada, seguimos, seguimos Quería recordar que Me había parecido Un arma nueva, pero Alto, no te muevas Si me ven Me atacarán ¿Tienes más por aquí? ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? Hmm Ahí estamos Vale Vamos a mirar a ver si tenemos más misiones Sí, sí, tenemos otra comida para Fayun Nivel 24 Vale, tenemos mejora del traje De Bayek Bueno, miramos Nada, no aumenta nada Vale, aguántase Este Estabilizador, vale Eso aumenta un poco más de daño A distancia, perfecto Muy bien Pasa que no sube este Joder Joder Dime Unos soldados Unos soldados llevaron a un hombre bajo el templo Y escuchó gritos Ya pasamos hambre No tenemos grano Y tengo miedo de que los soldados se lleven a mi marido No confiamos en nadie Ni siquiera en los Filakitai Hablaré con tu marido ¿Dónde está? Trabaja en la cantera cerca del templo Ten cuidado Que los soldados no te vean hablar con él Vale Vamos allá Habla con el cantero Vale Y eso está No, está aquí Bien Eh, cantero Tu esposa me hizo una visita ¿Cómo has llegado hasta aquí? Por Amon Qué mujer más pesada Le dije No hay nada Actúa con normalidad Eso es, sí Tranquilo Dijo que vio a unos soldados llevar a alguien bajo el templo Sí No Sí Sí, es cierto No era la primera vez Pero ayer fue distinto Los gritos podrían haber despertado a los dioses Hubo tantos gritos Por favor Déjame en paz antes de que te vea nadie Y disimula Vale Vale, ¿y ahora qué? Vale, volvemos a bajar aquí Este parece el lugar del que me habló el cantero Hmm Vale Por Amon Pero qué han hecho Un tal carnicero extorsiona a los granjeros Debo encontrarle Seguiré el rastro de sus saqueos Un sobek en remojo Remojo Debe estar en el agua Un sobek en el agua Mmm ¿Quién hace todo el trabajo para ocupar a Grecia sobre Egipto? Los egipcios Claro Muchos metros Me voy a llevar el caballín Son muchos metros Vamos allá Ahora No escaparás No tendrías que haber venido Hay ruinas de sobek no lejos de aquí El botín estará cerca Ahí está Hay guardias Debe ser el lugar El sobek en remojo Andará cerca Mejor no llamar la atención por aquí Se lo ha buscado Eso es ¡Muera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué mucha peña! ¡Venir aquí! ¡Venir aquí! ¡Ven aquí! Cabrón Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Loco tío O sea Pones el poder Chaval Y te agrapan ahí Pero de la manera No entiendo tío No entiendo Sinceramente No entiendo Joder En su puta madre Hay guardias Debe ser el lugar Vamos a ver Donde están estos Ahorita muriendo Campeón Este sitio Está muy vigilado No entiendo Buena Buenísima Dos fuera Buenísima 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 Esos están ocupados Ahí con los cocodrilos Y los hipopótamos A tomar por culo Yo voy a lo mío Vale Vale un arma Pero Pero De momento No sé si Está al oeste De aquí Las monedas Están en las bolsas Para guardar El grano Bien Un arco Vendrá esto De un almacén Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! Vale, encuentra el almacén de Soknopau en Nesos Es muy probable que el sitio esté bien protegido Vale, a lorito aquí Vale, tenemos una mejora de Bayek Vale, vamos a mirar a ver Soknopau en Nesos ¡Suscríbete al canal! Vale, bueno Me parece haber mucha gente, pero bueno Vale, bien Vale, vamos a mirar a mejora Vale, tenemos algo de narco Vale, perfecto Nivel 25 No, 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 no Este no Perdón, es este Vale, cara, nivel 23, tío Es que tengo que mejorar Tengo que mejorar las armas Pero ya Pero ya, gente Vale, tenemos Brazal, vale, aumenta Daño cuerpo a cuerpo Vale, perfecto Aquí les tenemos una de momento Vale Cámara del Vale ¿Qué? 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 No puedes escapar de mí Eso es, muere No me lo puchaba No te quedas, amigo Tengo que tener cuidado Va Bien, otro arco Joder, no hay más que darme arcos, tío Yo quiero armas, joder Vale Vamos a poner el arco este A ver si cunde o no Vale, por fin Nivel 25, vale, perfecto Vale, los arcos los tenemos Ahora nos falta Tanto espada Tanto espada como Como maza Y escudo El nuevo Fayud Promete paz y abundancia Una nueva época de riqueza Cuidado a todos La maldición de Wajet Demasiados guardias para un almacén No puedes escapar Buena Tiene que ser aquí Debo eludirle si quiero respuestas El carnicero estará cerca ¿Qué esconden esos matones? A saber, Wajet A saber Dicen que el carnicero ordenó Que le arrancar en el brazo Ahora somos matones No soldados Baja la voz God mal No me enrolé en el ejército Para esto Es lo que nos da de comer Ahora estamos aquí Si el carnicero dice que saltemos Saltamos Así son las cosas Cállate Antes de que nos oigan Aquí es donde esconden el grano Directo de las mesas De familias de Fayud Neke Yadets ambiciosos Así es Hey ¿Qué nos parece? ¿Qué? ¡Ah! Adiós ¡Ah! 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 Ahí lo tienes. Bueno, ¿y ahora? Ha salido un área de investigación. Ah, vale, vale, vale. Investigo, investigo. Más grano. Los pobres pasan hambre y los ricos llenan sus despensas. Esto debe acabar. Debo seguir buscando. Ah, eso es. El carnicero está en la villa cercana. Va, ya lo damos. Nos toca charlar. Te voy a descripar. Vale. Vale. tenemos aquí para sincronizar aprovechamos y listo coño está este tío macho dónde está este tío macho como entró aquí vale por aquí aquí está tenemos aquí al blaca que se inmiscuye en mis negocios hablábamos de ti estás robando el grano de Fayun pasan hambre por tu culpa tú no eres de Fayun, ¿verdad? tu discurso apesta paletro campesino ese grano pertenece a las mesas egipcias malagia ingenuo y rural recibo órdenes de arriba si no lo hago yo, otro va a hacerlo estos son negocios la gente paga lo que deja si no, se lo quita no es personal ahora te daré a elegir lárgate y vive o mué otros pensaban como tú y acabaron matando a mi hijo todo es personal asqueroso esto se acabó guardias encargados de esto ay, qué hambre muere ahí maldito que el oculto te reciba el señor de la búa te aguarda listo misión cumplida vale ¿qué más tenemos por aquí? maldición de Wadi Gate misión vale, secundaria nivel 25 bien no sé si somos de nivel ya porque estamos justillos en estas misión un caso finales cuidado todos maldición pero de qué estás hablando los griegos y los egipcios han perdido su armonía y los dioses están disgustados me llamo Nanefer y no sé si soy griego o egipcio soy huérfano la armonía ¿de qué hablas? la diosa egipcia Wadi Gate envía serpientes al barrio griego por la noche solo han muerto griegos hay un desequilibrio pruébalo tú mismo en el norte de la villa vale investigaré la maldición ha costado más de lo que debería Nick ¿qué ha sido eso? los dioses rujen ha venido del norte de aquí hostia esto tendrá que ver con la maldición joder rezo culebra chaval miro ¿qué ha pasado? tendré que preguntar madre mía puedo oler la carne quemada esto no debería estar aquí se mueve algo dentro serpientes hostia no lo ha dicho este hombre se quedó atrapado y murió quemado la estructura está muy dañada y no puedo seguir el rastro va afuera debo investigar el patio otro extranjero maldito por what yet ya van tres esta semana esos inútiles griegos se la estaban ganando pero que sabré yo soy solo un humilde cuidador egipcio que limpia lo de estos nekep yadets eh cuida lo que dices murió gente debo investigar tú lo que tienes que hacer es fijarte en tu tono de piel necesitamos armonía no prejuicio sin sentido mira hemos levantado un altar en lo que queda del gran templo ven con nosotros a mi los egipcios debemos permanecer juntos puede que pase después de investigar al grano de los cojones se ve lo yo que vi una cobra ahí ahí está estas vasijas son iguales que las que ríe en la zona griega crían las serpientes aquí dioses no me jodas no, las quemamos ahí todas p vamos a descubierto aquí. Un altar a la diosa serpiente Wadjet. Algo me dice que no tendré que buscar al cuidador. Ya me ha encontrado él. Vamos, que viene gente, ¿no? Cuidador, eran tus serpientes. ¿Sirves a los griegos? Ven aquí, miserables clavos jónicos. Provenece a tu amo como un buen perro viejo. Yo lucho por el círculo. ¿Por qué luchas tú? No sigo a nadie. Y lucho por todos. Cuidado, 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 cuidado. Mierda, cabrón. Venga, tío, me mató, chaval. Joder, me cago en la puta que os parío a todos, coño. Dios. Joder, tengo que subir el nivel, chaval. Si no, no hacemos nada, tío. Es que son todos del mismo palo, joder. Nivel 25, no podemos hacer nada. Qué va, hombre. Me jodas, ¿eh? Crían las serpientes aquí. Dioses, las odio. Están muertas ya, tío. Música, ¿no, chaval? Música, música, música. Pensé que estaban muertas. No, es que las parió. Me estoy quemando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Joder. 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 Algo me dice que no tendré que buscar al cuidador. Ya me ha encontrado él. Música, música, música. Cuidador, eran tus serpientes. ¿Sirves a los griegos? Ven aquí, miserable esclavo jónico. Venece a tu amo como un buen perro griego. Yo lucho por Egipto. ¿Por quién luchas tú? No sirvo a nadie. Y lucho por todos. Música, 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 mía, 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 mía. Música, mía, 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 mía. Oye, tío. ¿Me pasa contigo, macho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La diosa para matar griegos. ¿Por qué tanto odio? Allá estaría triste. Es justo lo que Nánefer estaba advirtiendo. Egipto perdió la armonía. Hay una joven de pie en el borde del precipicio. Será mejor que vaya a preguntar. Vale. ¿Te ríes de mí o estás intentando ser cruel? Incluso la risa amarga es mejor que la muerte. ¿Por qué no te alejas del borde, eh? Podemos charlar. No sé muy bien qué decir. Háblame sobre tu marido. Solíamos subir aquí para ver las garzas. Una pareja anidó en ese árbol. Veíamos cómo traían comida a sus polluelos. Y soñábamos con tener nuestros propios hijos. ¿Y estás triste porque no tuvisteis ninguno? Esto no se te da muy bien, Medjai. No me estás haciendo sentir mejor. No hay manera de hacerte sentir mejor. Solo está el mañana. Y el día siguiente. Un momento tras otro. Eso que dices es cierto. Pero no sé si podré afrontarlo. Quiero darte una cosa. Volveré muy pronto. Eh, procura no saltar. Había unas garzas cerca. En ese árbol de abajo. Unas garzas. ¿Qué árbol será este? Ah, sí. Vale. Cuidado, está empinado. Ahora te... Esto es para ti. ¿Una pluma de garza? Es un ritual de sigua. Significan mucho para nosotros. Anubis comparará el peso de nuestros corazones al morir con el de la pluma blanca de Maat. El tuyo. El mío. Los de nuestros seres queridos. Sé que tratas de hacer. La pluma es para mi otra vida. Te reunirás con tu marido en el campo de juncos a su debido tiempo. Pero no hay ninguna prisa por llegar. Él querría que vivieses ahora y que fueses feliz. Tienes razón. Lo haría. Debo darte las gracias por este regalo. Puedes dármelas enseñándome el camino de bajada. Muy bien, Medjai. Tú ganas. Por aquí. Lo siento. Debo parecerte una niñata. Ah, créeme. No. Comprendo bien tu pesar. Por eso sabías qué decir, claro. ¿Tú también has perdido a alguien? Muchos lo hemos hecho a manos tolemaicas. ¿Se me pasará? Se te pasará. Pero no volverás a ser la misma. Sí. Ya me lo imaginaba. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tuá. No soy de aquí. Vengo de Crocodilópolis. Yo soy Bayek, de Siwa. ¿Qué estás haciendo en Sognopayunesos? ¿Eres de Siwa? Se nota. Eres muy agradable. Todo tu pueblo lo es. No quería malgastar mi vida cosiendo y tejiendo para mi padre. Cuando conocí a mi marido, nos fugamos. No teníamos mucho, pero éramos felices aquí. ¿Podrías volver con tu familia? ¿Qué te echará de menos? ¿Podrías volver a ser feliz? No puedo volver a coser alfombras. Además, mi padre no me volvería a mirar a la cara nunca. Pocos padres darían la espalda a un hijo que creyese en... Leopardos, Bayek. ¿Y atrás? Bien, subida de nivel. Me lo asuma al joder. Coño, que la matan. ¡Dua Sobek! ¡Ya nos daba por muertos! ¿Estás herida? No, pero ha sido aterrador. La muerte no es tan atractiva vista de cerca. Creo que quiero vivir. Ah, ahora quiere vivir. Eso es bueno. Pero vayámonos antes de que las hienas vengan a por la carroña. ¿Me podrías llevar al puerto? ¿Ya has decidido lo que vas a hacer? Encontrar al escorpión que mató a mi marido. No creo que ya sé qué hacer. Iré al sur. Puede que regrese a Crocodilópolis. Siempre he querido trabajar en el teatro. Y en este sitio hay demasiados recuerdos. No te olvides de tu familia. Tu padre te echará de menos, aunque no lo creas. No, espera, vamos a ver. Porque aquí tengo una movida de misiones. La novia. Eso es. No sé dónde es, por aquí. Ese se me juntó ahí dos misiones de la nada, tío. Vamos. Pero bueno, esta ya está terminada, así que listo. Vale, listo. Vale, vamos a ver. Vale, ahora tenemos dos puntos de habilidad. ¿Qué podemos...? Racha de muerte con sigilo. Tras tienda. Puedes comprar equipo de calidad más raro en las tiendas. Puedes comprar materiales de creación en las tiendas, las herrerías y las tiendas de tejidos. Venden materiales muy distintos. Vale. Pues venga, pues ese mismo. Y ahora de misión estamos en esta maldita... Uyadet. Aquí está. Eso es. Vamos allá. Vamos allá. Ya, ¡qué es lo que les digo! Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Más estragos del cuidador Estaban en el sitio incorrecto en el momento inadecuado El escondite del cuidador estará adelante Los guardias están vigilando Uff 10-26, tío 25 No va a ser fácil, eh Ya andamos justos otra vez Vale, vamos allá Eso, por ahí ¿Qué le va a pasar a ese griego? No nos sorprenderán los dos No nos sorprenderán los dos La vista tan fuerte que está tumbado sobre su sangre No puede ni levantarse Griego estúpido Se lo merecía Y eso que todavía no ha empezado a sangrar Espera a ver lo que le hace el cuidador A ver, esta mierda Sí, que... Ah, ahí está ¿Qué está ocurriendo? Será mejor que he hecho una vida Atento Que no nos sorprendan Me cago una puta ¡Dios mío! Otro altar dedicado a la diosa Wadjet ¿Puedes andar? ¿Has venido por Serapis? Creo que no Me dieron una pata lisa Ten calma Te sacaré de aquí Mierda Mierda Vale Me han pegado Me han pegado porque creían que era griego Oye ¿Y la tartamudez? Cuando te conocí estaba asustado Eso me hace tartamudear Dioses, ya no te puedes fiar de nada Bueno Bueno Estás vivo, Nanéfer Da gracias Estoy vivo Pero hay desigualdad en Egipto Tú deberías saberlo, Medjay La ley trae armonía entre los pueblos Que Serapis nos una La secta del cuidador está acabada Pero Nanéfer tiene razón Egipto está desequilibrado Y todo por culpa de la orden de los antiguos Vale Bueno Vamos a dejarlo por aquí, gente En este campamento Que Uy, uy, uy Uff Bueno, si me lo monto bien Yo vuelvo a menos cargo Hostia, hay un capitán De nivel 27 Mucha peña por aquí Pero bueno Si me lo monto guay Vamos a hacer una buena ocupada Pero bueno Estos serán los próximos capítulos Aquí en Assassin's Creed Origin Y por supuesto Continuaremos con Just Cause 3 Con Rico Así que nada, gente Un placer por estar ahí Y nos vemos en los próximos capítulos Nos vemos, gente Chao